Música Acá estamos con Ine Pansayna Garrido, que bueno, acaban de derrotar a Duende de Rosario, por momentos se dio como friccionado el partido. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro y trabado, porque ellos son un gran equipo, son los campeones de Rosario hace mucho tiempo, así que sabíamos que iba a ser un partido TCH. ¿Y en qué momento vos notaste? Bueno, a partir de ahora yo sé que no ganamos. Y creo que en el segundo tiempo logramos convertir muchas oportunidades que habíamos dejado de perdición en el primer tiempo, hicimos una gran diferencia y además nos acomodamos y ya nos fue mucho más tranquilo el partido. Nos faltó coronar con el punto bonus, pero la verdad que muy bien. Desde Duendes, Dani me dijo que arrancaron dormidos ellos. ¿No crees que fue virtud de ustedes que no ganaron? Sí, y la verdad que ellos empezaron con un traje arriba, así que tantos dormidos no empezaron, pero creo que después el equipo nuestro se acomodó y ellos también se nombraron un poco. Pero bueno, fue un poco de todo. ¿Y la última experiencia en la Argentina, en los seleccionados? ¿Le ayuda dentro de la cancha o a lo largo de la historia? ¿Cómo lo viviste? Sí, más vale. Esto es un partido durísimo donde en el otro equipo también hay jugadores de alto nivel que han jugado en seleccionados nacionales también y saben que es jugar un partido de alta intensidad y concentrar los 80 minutos, así que creo que todo suma a esta hora de este partido. Bueno, muchas gracias, Inés. Gracias, Lockett. Acá estamos con Román Miralles, jugador de Duendes de Rosario que vino con el Nacional del Club y va a jugar contra el Tala. Bueno, hoy no se pudo dar. ¿Cómo evaluas el partido? Era el primer partido nacional, había muchos recambios, sabía que iba seguro, se mostró en la cancha y iba seguro, pero bueno, a corregir el error y seguir para la semana que viene. ¿Y qué fue? ¿Virtud del Tala o error de Duendes que se perdió? Bueno, creo que fue un poco de todo, creo que a los árbitros también se les fue un poco la mano, pero bueno, puede pasar, somos humanos, todos nos equivocamos, pero bueno, esta noche voy a volver a ver el partido y veré si viví lo mismo que viví en la cancha. Y bueno, contá un poco de tu experiencia en el seleccionado argentino. No, creo que fue muy bueno, fueron muchos años, fue una etapa que ya se acabó, así que ahora a disfrutar la fútula del club. ¿A los jóvenes de Duendes vos les inculcás esa experiencia que tuviste en la Argentina? Sí, siempre preguntan y quieren aprender, y creo que cualquiera puede estar ahí, o sea, con trabajo y sacrificio, es más, muchos ya están, así que creo que es un laburo que tienen que tener todos para tener un techo algún día. ¿Y cómo te imaginás vos de acá al final del Nacional de Clubes? No, creo que Duendes tiene mucho más para dar, así que como te dije, vamos a reforzar los errores y vamos a tratar de hacer un mejor partido la semana que viene contra el Autenic, que es un buen equipo como el Tala. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Acá estamos con Maximiliano Danini, jugador de Duendes, que vino a jugar contra el Atlético de Clubes. Bueno, ¿cómo andás, Maxi? Bien, bien, un poco amargado por el partido, pero bien. ¿Por qué crees que perdieron? ¿Por virtudes de ellos o errores de ustedes? ¿O el árbitro inclinó la cancha? No, no, creo que el primer tiempo jugamos un buen partido, pero jugamos todo un tiempo con uno menos, porque nos sacaron tres o cuatro amarillas. Y después del segundo tiempo, que me parece que entramos medio dormidos, empezaron a sacar diferencias. Y bueno, Tala es un buen equipo. Una vez que empiezas a sacar diferencias para empezar a descontarle, no es fácil. ¿Y para qué está Duendes el Nacional de Clubes? Y bueno, la verdad que nos tocó una zona muy difícil, tenemos mucho recambio. Y bueno, vamos a ir partido a partido, porque la realidad es que no podemos proyectar nada. Nada, tenemos que ir partido a partido y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible. Y pasando por la selección argentina hace no mucho tiempo, esa experiencia, la mayoría de los más jóvenes, ¿qué les decís? ¿Qué me puedes contar de tu paso por la Argentina? Sí, obvio que la experiencia por ahí transmitírsela a los más jóvenes, más que nada lo que es el tema del compromiso, hacia el club, hacia la camiseta y hacia el compañero. Tratar de transmitir eso y bueno, tratar que lo escuchen la mayor cantidad de jóvenes. Bueno, acá va a estar con nosotros, Maximiliano Danini, muchas gracias. Gracias, Luchito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás colaborando? Sí, un poquito. ¿Estás colaborando? No.